Se acabó, mi amor, lo mataste, se acabó, no quiero escucharte Ya me abogan las mismas mentiras, día a día no repites, me jureces, me enloteces Es mejor evitar que después lamentar lo que pueda pasar Se acabó, ay me quedé descansada, se acabó, estoy destrozada Si me besan tus días por esos lugares donde yo frecuendo Y me mires, y me abres, y comentes por nadie de mí Te puedes pensar, que vuelvas tan jamás Lo malo lo escondí, y tú, tú me vendiste, a mí solo me vendiste Engaño, mentira, matando al serán, se acabó, se acabó Lo nuestro está muerto, el cuarto se acabó Te juro que es cierto, si una cosa de fe en nuestro amor Todavía me quedaba, que no existe, ya no es nada No mereces la pena, por Dios, te lo juro que ya se acabó Que vuelvas tan jamás Jamás lo puse así, jamás lo puse así Lo malo lo escondí, y tú, tú me vendiste, a mí solo me vendiste Engaño, mentira, matando al serán, se acabó Lo nuestro está muerto, se acabó Se acabó, se acabó Te juro que es cierto Si una cosa de fe en nuestro amor Si una cosa de fe en nuestro amor Todavía me quedaba Ya no existe, ya no es nada No mereces la pena, por Dios, te lo juro que ya se acabó Se acabó, se acabó Se acabó Gracias, gracias Qué buena noche